Hola a todos, mi nombre es Pablo Colomés y en esta sesión les voy a mostrar cómo configurar una VPN IPsec de tipo Site-to-Site entre dos routers Cisco. La idea de esta configuración es principalmente interconectar dos sucursales de una misma compañía que estén distantes remotamente y vamos a enlazarlas a través de internet con una tecnología de protección que se llama IPsec, que es para ofrecer métodos criptográficos y asegurar la conexión de extremo a extremo. Todas las configuraciones que vamos a ver aquí aplican para el caso en que ambas sucursales tengan dos routers Cisco, uno cada uno en cada extremo, pero igualmente lo que vamos a ver acá sirve como plantilla o como base para poder implementar una VPN IPsec entre un router Cisco y un router de otra marca, ya que IPsec es prácticamente válido en todos los routers debido a que es estándar. Entonces no tenemos ningún problema entre levantar una configuración muy similar a la que vamos a ver aquí entre un router Cisco y un router Fortinet, un Huawei o un Juniper o cualquier otro tipo de dispositivo. Para ello vamos a trabajar en esta topología que ustedes tienen disponibles debajo de este video en un enlace para descargar si es que quieren implementarla también en GNS3. En el caso de estos routers yo estoy ejecutando una plataforma 3725 con el iOS que ven en pantalla, por lo tanto ustedes deberán proveer su propia imagen para trabajar aquí. Algo importante es que conviene en algunos casos aumentar la memoria de ciertos routers, por ejemplo, particularmente en estos routers yo estoy corriendo 256 MB de RAM, pero es conveniente utilizar en algunos casos 512. Yo previamente he configurado el direccionamiento IP y también el enrutamiento dentro de internet, entonces lo primero que vamos a probar es ver si es que tenemos conexión al menos en internet y para eso vamos a ir al router 1 y vamos a verificar que tengamos conexión con el router 3. Vamos a enviar un pin a la IP pública de router 3. Ahí sí, se demoró un poco. Eso es porque normalmente se tienen que llenar las tablas ARP y otro tipo de información con los dispositivos de red que acaban de iniciarse. Entonces ahí vemos que tenemos comunicación al menos desde R1 hacia R3. Si nosotros vamos a R2 y enviamos un ping hacia la IP pública de R3, no va a llegar este ping ya que intencionalmente para efectos de este laboratorio yo he dejado desactivado la función de NAT en R1 y en R3 solamente para mostrarles cómo integrar NAT a la VPN side-to-side. Vemos que por lo menos aquí Router 2 sí tiene una ruta estática por defecto que nos envía hacia Router 1 donde en realidad solo por aclarar, tanto R2 como R4 solamente en esta topología cumplen con la función de host interno para probar la conexión de extremo a extremo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a R1 y vamos a habilitar NAT. La forma de habilitar NAT es primero creando una lista de acceso. Normalmente se nos ha enseñado que la lista de acceso para NAT tiene que ser estándar pero en este caso yo voy a aplicar una lista de acceso extendida ya que vamos a necesitar definir posteriormente el origen y el destino de la VPN para evitar que salga por la conexión de NAT. Entonces, para ese efecto lo primero que haré fue crear una access list de tipo extendida y la voy a llamar NAT Aún cuando podemos trabajar con access list numeradas yo prefiero mil veces utilizar las access list nombradas ya que son harto más flexibles y también ayudan muchísimo a resolver problemas que podamos tener posteriormente. Luego, lo interesante es que aquí se nos asigna un número de secuencia que si nosotros no lo ingresamos manualmente va a ser por defecto 10 y la siguiente instrucción va a ser 20 y va a ir de 10 en 10 lo cual nos va a permitir editar posteriormente esta regla. Para el proceso de NAT voy a definir que voy a permitir todo el tráfico que venga desde la LAN de la sucursal 1 y que vaya con destino any Con esto estoy utilizando esta access list para lo que venga de aquí lo voy a ingresar al proceso de NAT del router y él va a tener que por lo menos llegar a internet Vamos a ver cómo quedó construida la lista de acceso y vemos que nuestra lista de acceso NAT tiene justamente el número de secuencia 10 y con la instrucción que le acabamos de dar Vamos ahora a habilitar en la interfaz de salida el proceso de NAT outside En algunos casos pueden ustedes notar que cuando ejecuten este comando el router tiende a quedar un poco pegado y eso es normal deberían esperar incluso hasta 1 o 2 minutos dependiendo la cantidad de RAM que ustedes les hayan asignado a los routers hasta que se libere este comando Así que si ejecutan IP NAT outside y el router no responde solamente tengan un poco de paciencia que ya se va a liberar Luego voy a ingresar a la interfaz interna y voy a declarar el IP NAT inside y ahora lo que tengo que hacer es en el modo global de configuración habilitar el proceso de NAT Con esto nosotros vamos a permitir que los hosts internos salgan a internet Para ello ejecutamos el comando IP NAT inside source y le vamos a decir que vamos a seleccionar la lista NAT que es la que acabamos de crear y la vamos a sobrecargar en la interfaz FAS 00 que definimos como externa No olviden escribir la palabra overload Con esto ya deberíamos tener conexión por lo menos desde R2 hacia la IP pública de R3 Vamos a ver que tan cierto es esto Y vemos efectivamente que ahora si hay conexión de aquí a allá y en el router 1 si consultamos la tabla de traducciones vemos que ahí efectivamente está siendo traducido y funcionando el PIN por lo tanto ya tenemos comunicación de R2 hacia la interfaz pública de R3 En el otro extremo tenemos que hacer lo mismo porque yo no he configurado NAT Esto lo vamos a hacer un poco más rápido El orden en el cual ustedes ejecuten estos comandos no es relevante Creamos el inside outside Luego la access list De hecho ahora lo estoy haciendo en otro orden También la vamos a llamar NAT Y en este caso vamos a permitir todo el tráfico que venga desde la red 20 y que vaya con destino any Ya con esto no es suficiente porque me falta el IP NAT inside source donde vamos a asociar la lista de acceso NAT con la interfaz de salida fase 00 en modalidad de sobrecarga o overload Ahora vamos al router 4 y probamos que tengamos comunicación con la interfaz pública de router 1 que tiene la IP 199.02 Ahí vemos que llegó el PIN y solamente para efectos de comprobación vemos que ahí está Entonces nuestra configuración de NAT ya está hecha solamente para mostrarles lo que hemos hecho ejecutamos ese comando luego fuimos a la interfaz externa y le dimos la opción de IP NAT outside en la interfaz interna IP NAT inside y luego seleccionamos nuestra access list y vemos que ha quedado así Esta es la configuración que necesitamos solamente para habilitar NAT Con ello ya tenemos listas nuestras sucursales para conectarse a internet y por lo tanto ahora podemos pasar a configurar nuestra VPN Para configurar la VPN tenemos que saber un par de cosas previas Como esta es una VPN de tipo IPSec y no es un túnel con una interfaz túnel como puede ser GRE tenemos que definir bastantes parámetros adicionales para poder encaminar los paquetes Lo primero que vamos a hacer es explicar que IPSec tiene dos fases se conocen como dos fases La primera fase lo voy a anotar acá para que podamos ver en realidad la fase 1 de IPSec se conoce con el nombre de IKE que quiere decir Internet Key Exchange o intercambio de claves de internet y también recibe el nombre de ISAC MP o Internet Key esto es Internet Security Association and Key Management Protocol un nombre extremadamente largo como pueden ver pero básicamente significa protocolo de administración de clave y asociaciones de seguridad de internet así que la fase 1 que tenemos que configurar que se llama IKE o ISAC MP va a ser la primera parte de nuestro túnel IPSec y la fase 2 que se llama IPSec justamente tiene por objetivo proteger efectivamente los datos que van de extremo a extremo para explicarlo de manera simple nosotros tenemos que primero lograr intercambiar las claves es decir desde router 1 a router 3 tenemos que hacer un intercambio de parámetros criptográficos y una vez que ese intercambio esté hecho vamos a poder transmitir paquetes desde el origen que es R2 a través de este túnel hacia R4 de manera segura y esa fase se llama IPSec la primera es solamente la asignación y el intercambio de claves y la segunda fase IPSec es el traspaso desde los datos protegidos en sí entonces para poder programar la fase 1 aquí vamos a escribir una pequeña ayuda entonces lo primero que tenemos que hacer es escribir el comando Crypto IsaacMP Policy 10 por ejemplo vamos a ir haciendo esto directamente en el router voy a ejecutar el comando Crypto IsaacMP puedo dar inmediatamente bueno en este caso no puedo dar Enter tengo que definir el Policy 10 el 10 es solamente un número de secuencia ustedes pueden definir el que quiera yo siempre parto de 10 por si tengo que editar algo y dentro de este de esta Policy vamos a definir que el cifrado que vamos a utilizar va a ser 3Ds o triple Ds vamos a utilizar un Hatch MD5 la autenticación que vamos a utilizar entre ambos lados va a ser de tipo PSK o Pre-Shared Key y adicionalmente podríamos utilizar RSA para usar por ejemplo certificados digitales pero aquí lo vamos a hacer de manera simple y vamos a utilizar una clave pre-compartida luego tenemos que definir el grupo Diffie-Hellman Diffie-Hellman es un método de intercambio de claves seguras a través de un medio no seguro como Internet y en este caso vamos a utilizar el grupo 2 por por seguridad podríamos utilizar el grupo 5 pero el grupo 2 también nos ofrece bastante seguridad así que de manera estándar uno casi siempre utiliza el grupo 2 y posteriormente vamos a definir un periodo de renovación de las claves o de los métodos criptográficos de esta VPN entonces acá podemos definir el parámetro en segundos y si le damos 86.400 segundos estamos diciendo que cada 24 horas se va a volver a regenerar el mecanismo de cifrado ojo con esto porque es bien común que cuando falle el lifetime la VPN caiga todos estos parámetros tienen que coincidir en ambos extremos por lo tanto si aquí defino un lifetime de 24 horas en el otro lado también tiene que ser de 24 horas porque si defino un valor menor por ejemplo 3 horas cada 3 horas el túnel se va a caer entonces tenemos que hacer que coincidan estos valores veamos en resumen ahí está lo que hemos configurado esa es nuestra política de Isaac en pi y esto tiene que ser exactamente igual en el otro extremo y ya lo vamos a configurar de esa manera ahora lo que tenemos que crear de forma adicional es una clave ya que dijimos que vamos a utilizar una clave pero compartida para esto desde el modo global de configuración ejecutamos el comando crypto Isaac en pi le vamos a decir un key vamos a definir una clave en este caso por ejemplo superpass con mayúscula y tenemos que darle una dirección a ver claro acá tengo que agregar un 0 porque me pide que si lo que voy a escribir a continuación está sin cifrar entonces debo decir 0 así que debe ser 0 superpass y ahora sí tengo que definir una dirección y esta dirección tiene que ser la IP pública del otro extremo como yo estoy configurando R1 aquí tengo que definir la IP pública de R3 así que en este caso sería 200.002 vamos ahora en paralelo a configurar el router 3 ya que tenemos que aplicar esta misma configuración entonces podemos hacerlo de manera fácil voy a copiar esto de aquí voy a ir a R3 y simplemente lo voy a pegar así que la política tiene que ser idéntica en ambos lados y adicionalmente voy a crear la clave y saquen pkey 0 superpass tiene que coincidir esta contraseña obviamente ustedes van a elegir una contraseña mucho más segura y en el campo de address ahora tengo que poner la IP del otro lado 199.002 que corresponde a la IP pública de R1 importante es comprender que en las VPNs y PC la mayoría de los comandos tienen que ser un espejo un reflejo exacto del otro extremo y eso lo vamos a ver también cuando configuremos más adelante las listas de acceso por ahora ya tenemos lista nuestra fase 1 en este caso en ambos lados es idéntica vamos a configurar ahora la fase 2 volvemos a R1 ya que empezamos con él y para configurar la fase 2 vamos a decir lo siguiente vamos a crear el comando crypto IPsec IPsec es sinónimo de fase 2 y vamos a agregar un conjunto de transformación un transform set y este transform set necesita un nombre le vamos a decir tsvpn solamente por dar un nombre y aquí tenemos que definir los algoritmos con los cuales queremos proteger los datos que van de extremo a extremo vamos a utilizar el método de IPsec ESP en realidad IPsec tiene dos formas de funcionar con AH o Authentication o ESP que significa Encryption Security Payload y siempre es más recomendable utilizar ESP así que vamos a utilizar este método el cifrado más seguro que podemos utilizar aquí es AES de todas maneras pero para efectos de demostración vamos a utilizar triple DS suponiendo que el otro extremo nos exige que utilicemos este cifrado luego tenemos que definir también el tipo de Hatch que vamos a utilizar y aquí vamos a configurar MD5 así que con esta línea tenemos creado nuestro conjunto de transformación que se llama TransformSet y eso es todo por ahora lo dejaremos así tenemos que crear una access list adicional a la access list que ya teníamos de NAT vamos a crear ahora una access list que va a ser definida como la access list de tráfico interesante el tráfico interesante se denomina el tráfico que viene desde el origen y que va explícitamente hacia el destino y es el que queremos meter por el túnel estos túneles se generan a demanda es decir en la medida que hay tráfico de un extremo a otro se levanta el túnel por eso necesitamos definir el tráfico interesante vamos a crear nuevamente una access list de tipo extendida que la vamos a llamar simplemente vpn y aquí vamos a decir que voy a permitir todo el tráfico de la red 10.0 y a diferencia del anterior de NAT que aquí pusimos any aquí voy a decir que voy a meter a este túnel vpn todo lo que vaya hacia la red 20 perfecto ahí está esta vpn esta lista acceso vpn no la vamos a utilizar para bloquear ni permitir tráfico solamente para decirle al router cuál es el paquete ip que tiene que meter dentro del túnel ipsec es decir cualquiera que tenga este origen y que adicionalmente vaya a este destino una vez creada la access list ahora tenemos que definir un cryptomap nuestro cryptomap le vamos a dar un nombre que no puede ser cualquiera yo lo voy a llamar cryptomap1 solamente luego vamos a definir un tipo un número de secuencia también voy a definir un 10 y tenemos que darle la opción de crypto Isaac MP con esto le estamos diciendo que el cryptomap que estamos utilizando va a ser de tipo ipsec el mensaje que nos arroja es que este cryptomap no está no es válido a menos que configuremos una lista de acceso y un peer o un punto remoto entonces vamos a configurar nuestro peer el peer tiene que ser exactamente el mismo que configuramos anteriormente en el key y corresponde a la ip pública del otro extremo 200 002 vamos a seleccionar una access list en este caso match address nuestra lista de acceso se llamaba vpn y debo definir un transform set que en este caso se llama tsvpn son estos tres parámetros que van dentro del cryptomap y con esto tenemos prácticamente lista nuestra vpn falta ir a la interfaz pública y aplicar nuestro cryptomap para eso ejecutamos cryptomap y cryptomap 1 vemos inmediatamente que isacmp ahora está activado y si vemos un resumen de la configuración que acabamos de hacer voy a buscar en toda la configuración para mostrar el íntegro vemos que esta esta sección corresponde a la fase 1 y la fase 2 la definimos mediante el transform set nuestro cryptomap el cual está referenciando al peer que corresponde al otro extremo está referenciando a un transform set llamado tsvpn y está referenciando a una access list llamada vpn estos valores fueron aplicados en la interfaz fase ethernet 0.0 que tiene nuestra IP pública y vemos que poco más acá abajo está la lista de acceso que acabamos de crear esta lista de acceso es la que nos selecciona el tráfico interesante mientras que la lista de acceso anterior es la que selecciona cuáles son los paquetes que van a salir a internet entonces para que esto funcione adicionalmente tenemos que hacer un paso en la access list de NAT si nosotros miramos esto de acá vemos que el router está siguiendo la instrucción de que todo lo que venga desde la subred 10 y que vaya con cualquier destino lo procese como NAT pero nosotros no queremos que se NAT el tráfico que viene desde esta sucursal y que el destino sea la otra por lo tanto tenemos que crear una política de denegación de NAT y para ello vamos a entrar a la lista de acceso NAT extendida y recuerden que yo les decía que las listas de acceso ejecutan un número de secuencia por defecto es 10 antes de que se ejecute la instrucción de NAT nosotros tenemos que denegar el tráfico de la VPN para ello vamos a poner un número de secuencia 5 pueden ustedes utilizar cualquier número inferior a 10 vamos a denegar todo el tráfico que venga desde la LAN de la sucursal 1 y que vaya con destino a la otra sucursal por lo tanto si nosotros ahora consultamos nuestra lista de acceso vemos que se agregó antes de la secuencia inicial 10 la secuencia que acabamos de agregar con esto le estamos diciendo explícitamente al router cuando hay un paquete IP que en su encabezado diga que la IP de origen corresponde a esta red y la IP destino a esta red entonces no lo envíes por NAT por lo tanto va a saltar a la otra access list que es de VPN y aquí si está permitida por lo tanto va a pasar al túnel IPC eso prácticamente con eso ya tenemos la configuración lista ahora tenemos que ir al otro extremo en router 3 ya habíamos previamente configurado la fase 1 no habíamos configurado la fase 2 entonces vamos a revisar porque tiene que coincidir recuerden esto es un espejo aquí vamos a utilizar bueno el mismo CryptoMap con el mismo TransformSet esto no es problema ya que los nombres son locales pero si tiene que coincidir los valores de cifrado vamos a construir el mismo CryptoMap con el mismo nombre y aquí obviamente donde dice SetPeer no puedo utilizar lo mismo porque tengo que utilizar en este caso la IP pública del otro extremo 199.022 pero si los otros valores pueden ser exactamente los mismos bien tenemos que ahora crear nuestra lista de acceso VPN tal como la definimos aquí la diferencia está en que tiene que ser inversa si aquí en el router 1 estoy creando la VPN desde la 10 a la 20 en el router 3 tengo que crear la VPN para el tráfico de la 20 a la 10 por lo tanto vamos a crear nuestra lista de acceso VPN siempre me falta el comando Extended y vamos a permitir en nuestro VPN todo lo que venga esta vez de la 20 0 y que el destino sea la 10 normalmente en este paso es donde uno siempre se confunde generalmente uno copia y pega por lo tanto el router no sabe cómo interpretar los datos que vienen entrando en la LAN tienen que preocuparse de que sea espejo y evidentemente que tenemos que hacer también la misma operación con la lista de acceso de NAT que hicimos en el caso anterior por lo tanto vamos a entrar a la lista NAT vamos a decir que la secuencia 5 sea delegar todo el tráfico que venga de la LAN 20 y que vaya con destino a la LAN 10 nuestra access list ahora ha quedado configurado de esa manera es prácticamente idéntica a la del otro lado si ustedes quieren ver aquí prácticamente idéntica pero obviamente los parámetros de origen y destino están inversos esto en el mundo IPsec se llama proxy id tienen que ser un reflejo del otro y finalmente lo único que me estaría faltando en R3 sería aplicar el cryptomap en la interfaz pública que no lo había hecho y nuestro cryptomap ya se me olvidó el nombre aquí está cryptomap 1 y listo vemos que Isaacmp ahora está activado y si todo está bien ya deberíamos tener conexiones entre ambas sucursales primero voy a ejecutar el comando show crypto session y vemos que el estado es down ustedes no tienen que preocuparse de esto ya que como les decía los túneles son levantados en demanda si no hay tráfico este túnel no se va a levantar por lo tanto que diga down significa prácticamente que no hay tráfico no necesariamente que está mal configurado entonces vamos a generar tráfico interesante vamos a tratar de generar un pin de R2 hacia R4 para ver si se levanta el túnel vamos a revisar en este caso router 1 show crypto session podemos configurar o revisar un show crypto Isaacmp que son los security association y vemos que no tenemos ninguna asociación de seguridad todavía vamos a generar un tráfico hacia la IP 20.2 que es la IP de destino aquí y vemos que todavía no hay tráfico y ahí llegaron los últimos dos paquetes vean ahora si tenemos conexión y si revisamos el crypto aquí vemos que ahora se creó la asociación de seguridad de la fase 1 Isaacmp está en modo idle y está activo y si queremos ver efectivamente que el tráfico está yéndose por la VPN la forma de verificar es ejecutar el comando show crypto ipsec security association y aquí vamos a ver un montón de información pero lo que nos interesa en estricto rigor es lo siguiente vemos que aquí tenemos los valores que definimos en la VPN de tráfico interesante y tenemos que fijarnos siempre en esta sección aquí estamos viendo los paquetes que están siendo cifrados que son los paquetes que van desde R1 hacia R3 y aquí están los paquetes descifrados que son los paquetes de vuelta si este indicador dice cero quiere decir que la fase 2 no está funcionando esta es la manera de ver que efectivamente el tráfico está siendo protegido de extremo a extremo y si ahora vemos la lista de acceso vean que cuando yo envío un ping de hecho lo voy a enviar de nuevo para que para que vean voy a ir a R2 y voy a enviar nuevamente este ping de extremo a extremo y en R1 el contador aumentó vean ustedes el ping que acabo de enviar desde R2 hacia R4 en nuestro router IPsec aquí apareció bueno 14 coincidencias 14 matches en la lista de acceso NAT pero donde denegamos el NAT es decir nosotros le estamos diciendo oye cuando el tráfico vaya a la sucursal remota no la NAT es y sin embargo en la access list de VPN vemos que aquí están la mayor cantidad de coincidencias aquí está el tráfico bien por lo tanto simplemente esa es la configuración que hemos hecho para mostrarles a modo de resumen voy a traer aquí un blog de notas voy a borrar esto y vamos a copiar y pegar por si ustedes quieren revisar también con la configuración suya todo lo que hemos hecho aquí en primer lugar a modo de resumen definimos la fase 1 este es nuestro router 1 luego en la fase 2 creamos el transform set creamos el cryptomap adicionalmente en nuestro en nuestra interfaz pública aplicamos este cryptomap aquí está de hecho todo esto lo puedo sacar vamos a dejar el comando NAT outside como referencia solamente luego las listas de acceso que hemos creado están construidas de esta manera y esa es la configuración completa que requerimos en el R1 o router 1 ahora si vamos al router 3 y la comparamos voy a aquí ejecutar una ventana nueva ya las voy a poner en paralelo para poder comprobarlas vamos a hacer exactamente lo mismo la fase 1 en este caso de IPsec luego la fase 2 de IPsec la interfaz pública con el cryptomap aplicado y las listas de acceso aquí estoy excluyendo la configuración de NAT porque me imagino que ustedes la conocen pero si les sale más cómodo bueno podemos aplicarla también aquí y en este caso en el router 1 la interfaz interna era la 1 y necesitaba el comando IP NAT wow ahí si esta es la configuración totalmente completa de router 1 y de router 2 vamos a ver aquí aquí está no router 3 en este caso si solamente para completar para completar la la explicación y esto era idéntico en ambos lados por lo tanto puedo copiar y pegar voy a aumentar un poco la letra para que queden del mismo tamaño y podamos comparar en pantalla las dos configuraciones y voy a tener que ajustar un poco el tamaño de la letra para que no queden las no quede tan corrido la secuencia de comandos ahí está veamos si coinciden bueno en este caso aquí tenemos este es el router 1 voy a escribir acá router 1 para que no nos perdamos y este es el router 3 aquí tenemos la configuración de la fase 1 que tiene que ser idéntica en ambos lados a excepción de el address que tiene que ser obviamente la IP de los otros extremos el transport set en este caso es idéntico también el cryptomap es prácticamente igual en ambos lados solamente que al igual que en el caso anterior el peer corresponde a la IP pública del otro extremo la configuración de NAT aquí hay un comando de más esto lo vamos a sacar no es necesario ¿qué hice? borra todo ahí sí en este caso estamos aplicando en la interfaz que está definida como outside el cryptomap que llamamos cryptomap1 que fue el que creamos anteriormente al igual que en el otro extremo y en la interfaz interna definimos el IPNAT inside y aquí bueno este comando overload va aquí a continuación que es exactamente lo mismo que hicimos en el otro router y luego nuestras listas de acceso vamos a correr esto un poco para que quede idéntico ahí sí nuestras listas de acceso son las siguientes veamos que en el caso de router 1 estamos permitiendo todo el tráfico de la red 10.0 hacia internet que sea nateado pero anteriormente el tráfico que viene de la LAN local hacia la LAN remota tenemos que denegarlo en la access list de NAT y luego en una access list adicional llamada VPN permitimos este mismo tráfico lo mismo en el otro extremo pero ustedes pueden ver que es exactamente un reflejo de la configuración con esto ya tenemos conexión de extremo a extremo y hemos levantado una VPN de tipo IPsec entre ambos routers si es que tienen problemas con la configuración hay un par de comandos que les va a ayudar bastante que son por ejemplo los que ya habíamos escrito showcrypto session ahí me dice que está app y active showcrypto y saquen con esto verificamos que la fase 1 esté correcta si no está en modo active quiere decir que nos equivocamos en la configuración de esta parte luego crypto ipsec sa que es para ver los security association de ipsec donde tenemos que ver los paquetes que están siendo cifrados y descifrados y si aún eso no nos muestra información podemos activar los correspondientes debug de crypto y saquenpy para ver todo el debug de la fase 1 y crypto ipsec para ver el debug de la fase 2 si aquí yo voy al extremo y envío un ping de vuelta vamos a ver que funciona perfectamente y nuestra vpn está totalmente activa espero que este video les haya servido para comprender cómo levantar este tipo de vpn que como decía en un principio se trata de una configuración totalmente típica y bastante recurrente en el trabajo de redes por lo tanto tomen esta plantilla como ejemplo y luego pueden ustedes configurar sus propias vpn espero que haya sido de utilidad y les agradezco por su tiempo